CELOS DE TUS OJOS Cuando te siento feliz yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más CELOS DE TU BOCA CUANDO BESAS A TRACHICA TENGO CELOS CELOS DE LA NOCHE QUE COMPARTE TUS SECRETOS, TENGO CELOS Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que no me harás sufrir Porque mi amor quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Gracias por ver el video.